muy buenas noches bienvenido a gato encerrado y quiero compartir este mensaje con este público maravilloso que nos acompaña en esta noche poco a poco vamos volviendo a la normalidad dios mío tengo un pelo que me está molestando y dice así a mí me gusta el chivo con vino el pescado con jugo de limón con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner el sabor a un buen lechón ya veo que le diste duro le diste duro un mensaje de un tal combo agrandado el gran combo de puerto rico habiendo dicho esto vamos a ver de qué trata el caso de esta noche siempre me coge mal la orden me tienes alto pégase al micrófono que no se escucha gato encerrado bien vamos a verlo aquí vamos a ponerle el caso número 3648 doctora polo aquí estamos muy bien buenas noches gracias por estar aquí buenas noches dígame su nombre y el motivo de su demanda claro que sí doctora mire yo soy de apellido melón me llamo draco draco melón y mira desde ahora yo le voy a decir una cosa doctora hambre furiosa no respeta ninguna cosa y yo tengo hambre como que me diste hambre hambre furiosa no respeta ninguna cosa así que póngase a hacer su trabajo porque yo estoy aquí sin respetar a nadie yo vengo a demandar tengo hambre tengo hambre yo también tengo una tengo una a malcriado con hambre buen mallete para que esté ahí está viste hoy vengo mirada hoy vengo mirada hoy sí que no voy a permitir aquí ok porque demandas doctora mire esto lo que está pasando a mí yo yo trabajo lejos de 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 donde de donde vivo y entonces al lado de mi casa hay una pizzería con servicarro que yo voy a ir antes del trabajo pero siempre me cogen más la orden y yo llego al trabajo con todo toda esta pisa súper dura pero escucha eso siempre me dan la mala si no son los palitos que el refresco si no el refresco en la pisa si no en la salsa mera ahí es que trabaja Kety ¿quién Kety? ¿qué te importa a ti? ¡Ahhh! 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 La justicia también goza. Pues adivina quién trabaja allí, doctor. Me imagino que ella trabaja allí. ¡Ah, Juan, no es bruta nada! ¡Toma, viste, yo también! ¡500 dólares de vuelta! ¡Perdone, perdone! ¡Para que no te quede ninguna duda! ¡Animal! Está bien, perdóname, perdóname, doctora. Le explico, doctora, es que siempre me toma la orden mal. Si no es el refresco que me lo da mal, no me da los palitroques. Yo le pido ocho palitroques, me da cinco. Me le pido diez palitroques, me da ocho. ¿Tú me entiendes? Ok, y cuando piden diez y te da doce, ¿te quejas? Ah, no, ahí me quedo callado. Ah, ahí te quedas callado, ¿verdad? Ahí te quedas callado. Me quedo callado, pero la cosa es que siempre que quiero comerme algo bien chévere, cuando llego al trabajo, no puedo, porque esta que siempre está en el cervicajo, me toma todas las órdenes mal siempre, chica. Ay, por favor, un error lo comete cualquiera. Pues entonces cambia de fast food, chico. No, pero voy a cambiar de fast food, que me gusta el traer, porque la pizza con salchita es la menor. Hay un montón, porque no te vas a otro. No, hay un montón y no me escucha nunca, me da. Ay, por favor, claro que te escucho. Un error lo comete cualquiera. El otro día, el otro día yo iba por las casalinas y fue que me di cuenta que los palitroques no me lo había dado. ¿De dónde tú saliste? Yo salí, yo me di cuenta en la casa. ¿Tú pediste dónde? ¿En qué fast food? ¿En dónde quedan? Yo pedí eso al lado de la guancha en Ponce. Al lado de la guancha en Ponce. Exacto. Y yo me vine a dar cuenta que los palitroques no estaban en Caguas, por culpa de ella, no me tomaron la orden bien nunca. Doctora, y la estoy demandando porque yo quiero un año de pizza gratis o algo así. Doctora, un error lo comete cualquiera, por favor. Un error lo comete cualquiera. Ayatú Quintet, pero ¿a quién se le ocurre chequear en las Catalinas que acabas de salir de la guancha? Ni siquiera chequeaste por lo menos en Calleín. Oye, este, además, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Me pregunto yo, ¿ah? ¿Cuál es el problema aquí? No, que quiero que yo siempre ordeno lo mismo y ella no me puede... Y tú le estás echando la culpa a esta pobre zángana que está aquí con nosotros. No, no puede ser. Doctora, no me defienda. Sí, gracias, vuelva pronto. ¿Qué? Viste, yo le ordeno lo mismo y me falla en lo mismo. Siempre, doctora. Ok, un momentito, vamos a ver si podemos arreglar esto. Dígame su nombre y cómo se defiende. Ay, el pollo picante no me queda. Sí. Doctora, grande o mediano. Mucha bien, ya. ¿Qué le pasa a ella? ¿Quiere probar nuestros ricos churros? Gracias, dinero, hermano. Gracias. Mira, que pida el número dos que va por mi cuenta. ¿Dos? Sí, doscientos cincuenta dólares de multa. ¡Toma! Que vas a pagar. Ah, aquí está, porque soy la diva, la potra, la mayatota. ¿Por qué? Bueno, mamá, eso, doctora. Dile ahí, le manda, le manda. Espera. La mayayota. Para aclarar. Sí, porque así empiezan los chismes por ahí. Ok. Dígame su nombre. Vamos a concentrarnos aquí. Y cómo se defiende. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Marce Vicarro. ¿La qué? Marce Vicarro. Y lo que está diciendo... Marce Vicarro. Sí, Marce Vicarro. Y lo que está diciendo este hombre es totalmente falso. Nosotros trabajamos todos los días para darle productos de calidad y siempre se está quejando. Es cierto, la pizza está dura. Escucha esto. ¡Pues no te la comas! ¡No te la comas! Pero imagínese. Oye, pero no vuelvas. Te pones para allá. O sea, cualquiera se le pone duro. Es que... Eso no lo hizo ella, no yo. Vamos, vamos, vamos a ver. ¿Dónde es que... Después se pones para allá que se... Bueno, vamos, vamos. Vamos a concentrarnos. Voy a traer una experta que viene por primera vez a este programa. Que me cojan la orden bien. Que me cojan la orden bien. Que me cojan la orden bien. Así me siento. Ya tiene producción, músicos y todo. Vengo del 2021 bien hallada. Muy bien. Bueno, pues estaba pendiente del caso. Estaba muy pendiente del caso, doctora. Y esto de verdad que es... Es imperdonable. Esto se cae de la mata. Es un típico caso de cervicioritis en cervicarritis y o... Hábleme más claro para poder entender la orden. Ok. Usted sugiere porque esta muchacha... Yo veo que no... Está cogiendo órdenes y no... Doctora, ella lo que pasa es que está tostada. Pero, pero... A esta hora no servimos desayuno. Gracias. Dinero en ventanilla. Y ni siquiera está en el... Estamos en San Juan y ella está en Ponce con el... Total. Pero, ¿cómo ustedes le llaman en psicología, eh? Doctora, es muy, 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 muy interesante. El psicólogo... Lefe Fivikovsky. Ay, bueno que... Bueno que... Lo que pasa es que como ya no está en la fiesta de la calle San Sebastián, no puedo... Me tomo el wasikoki. Doctora, es un psicólogo soviético. Lo vi en la calle del Cristo en una de las fiestas y pudimos compartir. Doctora, no me asuste. Usted lo que tiene que haber visto es el espectro porque ese hombre falleció en el 1934. Pues alguien lo empujó. Alguien lo empujó. Mire, doctora. Lo que decía él era... La comida satisface el hambre... Hace lo que yo tengo. Y el roncaña satisface la sed. ¿Me entiende? Tremendo, tremendo. Es muy sencillo, doctora. Ok. Eso es todo. ¿Y cómo llega a esa brillante conclusión? Qué bueno que me lo pregunta. Porque tengo estudios en psicología, sociología... ¿Qué tiene que decirlo? ...fasfutología, cervicarología, comiología, pitorología... ...yantía, sandías, su tía, las mías. En conclusión... ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! Pero, doctora... Doctora, ¿sabe una cosa? Me encanta poder escuchar a los saltamontes aplaudiendo... A mí también me encanta. Pero, uno de los malacostumbra. Eso no es lo que iba a decir. ¿Ah, no? Hay que alimentarlos. Ok. Y ya que me menciono las fiestas de la calle... ...la espero en la calle del Cristo. Recuerda que no hay fiesta. Es todo... Esta parece que también le falta algo. Bueno, la decisión del caso. Ok. Cambia de fafut. Cambia de fafut. Es que lo que quiere... ¿Qué es lo que quiere? Es que a mí me encanta comerme esos palitroques. Doctora, eso es lo mejor que no me he podido comer. ¿Tú quieres comer palitroques? Pues cómete esta. Caja de palitroques que tengo aquí. Que le queda uno. Este es el último que te vas a comer. ¿Ok? A ti, mi amor. Mira, morona. Desconéctate un tiempo. Olvídate de ese trabajo. Ya me tienes el palitroque hinchado a mí también. Así que... A descansar. A no trabajar más. Y tú cambias de lugar. Ya estás. He dicho. Gato encerrado. Gato encerrado. Gato encerrado. Gato encerrado.